El ultrasonido endoscópico Resultó de la combinación entre la endoscopia convencional y el ultrasonido Es decir, al aparato endoscópico en su parte final le ponemos un traductor Y eso nos va a permitir evaluar mejor y mucho más de cerca los órganos a estudiar Usamos el ultrasonido endoscópico fundamentalmente para tanto diagnóstico como terapéutica Este método nos permite evaluar patologías benignas, malignas e inclusive tomar biopsias, drenajes de absceso Sobre todo en las patologías pancreáticas que nos pueden permitir con un menor riesgo que llevarlo a pabellón Hacer este tipo de cosas El paciente debe venir en ayunas mínimo entre 6 y 8 horas de una dieta previamente que sea liviana o líquida Este examen aplica para todos nuestros pacientes que necesitamos evaluarlo a mayor profundidad Lesiones tipo ya diagnosticadas por otros métodos como tumores, como problemas a nivel de las vias biliares, problemas a nivel del recto, también tipo tumoral ¿Quiénes son los que realmente se limitarían? Aquellos pacientes que hemodinámicamente están inestables ¿Qué significa esto? Que el paciente esté con una tensión no lo suficiente como para soportar una sedación y un estudio de esta categoría Que tenga trastornos de coagulación severos Que con solamente el roce del aparato nosotros podamos ocasionar algo más Fundamentalmente son estos pacientes que estén obstruidos Mi recomendación final es que este es un método de segunda línea El médico está claro en lo que quiere conseguir a través de este método Por lo tanto son pacientes que ya previamente son diagnosticados Y que nosotros vamos a ayudar en mejorar su diagnóstico El médico debe informar sobre qué es lo que se obtendrá con este estudio adicional De esta manera el paciente podrá estar claro en sus expectativas Confianza y comunicación son claves en este momento Porque ya sabes, lo importante es saber vivir